9 elevado a x menos 3 elevado a x menos 6 igual a 0 ¿Qué hago? 9 le falta como 3 elevado a 2 ¿A 2? ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? El truco lo armendruco Yo puedo escribir esto así Pero igual que lo puedo escribir así Lo puedo escribir así Y así el cambio de variable es obvio Z cuadrado menos z menos 6 igual a 0 ¿Otro? Yo lo dejo ahí ¿Otro? ¿Esto ya lo habéis copiado? No, hombre, es muy fácil, mire Entonces 7 por 7 elevado a 2x 7 elevado a 1 Menos 50 por 7 elevado a x Más 7 igual a 0 Entonces aquí yo puedo escribir esto así Y esto sería 7 por z al cuadrado Menos 50 por z más 7 igual a 0 Bueno Ahora las logarítmicas Gracias por ver el video